Conozco todos tus lunares, incluso me sé todos tus secretos Soy discreto porque aunque no estemos juntos te respeto A veces soy terco y no acepto que nada es para siempre Pero no puedo ser tóxico y tengo que seguir pa'l frente Tengo miles de preguntas y respuestas Y es que después de una mentira creer en una verdad cuesta Yo no quiero nada contigo, pero aunque tú estés dispuesta Hay que entender que nuestro amor quise puro, pero nos resta Y ahora fue que entendí que este tiempo no lo perdí Es que tu felicidad y la mía, hasta yo sin ti, tú sin mía En realidad no te estarqueo, ni siento mi cama vacía Pero a veces extraño tus consejos y tu compañía Y es que muchas cosas han cambiado desde que me pegué Hoy no soy el mismo que un día conociste Todo el mundo ve los logros y las riquezas Pero todos los sacrificios y los dolores, eso nadie los ve Mi vieja me enseñó a luchar por lo que quería Pero lo que yo quise hoy no es lo que creía Sueñan con la fama, pero dime que tú harías Si yo te dijera que todo esto es una porquería La ansiedad, las depresiones, los problemas, los aviones Ni pensar que esto llegó sin un manual de instrucciones Los colegas que dicen ser hermanos y te traicionan Los que les diste vida y después ni te mencionan Pero no lo culpo, quizás es culpa de su entorno Aunque en verdad si yo fuera ellos hasta me abochorlo No sé si es que soy real o es que sufra algún trastorno Pero en estos tiempos la lealtad solo está de adorno Primero llega la fama y después llega la envidia ¿De qué vale el dinero si no hay tiempo para la familia? Después llegan mil amores de embuste y sinmadurez Y al final todos te quieren y te buscan por interés ¡Gracias!